Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo, largo periodo que hemos dedicado a analizar y a comentar una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, que es precisamente La riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación acerca en torno de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, uno de los libros, me atrevo a decirlo así, más importantes en la historia del pensamiento económico, uno de los clásicos de la literatura económica, entendiendo por clásicos sobre todo el hecho de que, pese a que se publicó por primera vez en 1776, su lectura hoy en pleno 2021 nos sigue siendo de mucho provecho. Y ya estamos por terminar, lo vamos a hacer el día de hoy, el libro tercero de los cinco libros que integran la riqueza de las naciones, el primer libro cuyo título es de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo, el libro número dos, donde trata de uno de los temas más importantes en el mundo de la economía, me refiero al tema del capital, libro dos cuyo nombre es de la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Y estamos en el libro tercero, cuyo nombre es de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, libro tercero de los cinco que integran la riqueza de las naciones, que es básicamente un libro dedicado a un esquema muy general, muy amplio, pero desde mi punto de vista muy acertado, de la evolución económica de Europa desde la caída del imperio romano, pues hasta prácticamente el siglo XVIII, que es el siglo en el cual escribe Smith. Luego viene el libro cuarto, que empezaremos a ver en la próxima sesión, donde Smith habla de los dos sistemas de economía política, que él considera, por lo menos que en aquel entonces eran fundamentalmente el sistema basado en la agricultura, y ahí hace mucha referencia a la fisiocracia, y el sistema basado en la actividad comercial, y ahí también hace referencia al mercantilismo. Y por último, libro quinto al cual ya llegaremos, cuyo título o nombre es de los ingresos del soberano o del Estado. Pero vamos a terminar hoy ya el capítulo cuarto del libro tercero de la riqueza de las naciones. Libro tercero, que insisto, tiene por nombre de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, y cuyo capítulo primero lleva el nombre del progreso natural de la riqueza. El capítulo dos lleva por nombre del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del imperio romano. El capítulo número tres, cuyo nombre es de la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del imperio romano. Y el capítulo número cuatro, que es el que estamos analizando ya a punto de terminar, cuyo nombre es de cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo. Y si ustedes recuerdan, aquí uno de los temas recurrentes en estos cuatro capítulos que integran el libro tercero de la riqueza de las naciones, es precisamente la relación entre la economía de las ciudades basada fundamentalmente en la manufactura y en el comercio, y la economía del campo que proveía a las ciudades fundamentalmente de alimentos para la subsistencia de las personas y de la materia prima que necesitaba la industria manufacturera, incipiente en aquel entonces, pero ya industria manufacturera, para poder producir sus bienes y de luego cómo el comercio, ese comercio que hoy llamaríamos internacional entre distintos países, permitió un mayor auge precisamente de esa industria manufacturera, lo cual acabó beneficiando al campo que proveía a las ciudades donde se encontraban los talleres manufactureros de las materias primas que necesitaban para poder operar. No voy a volver a lo que ya dijimos y ya analizamos en sesiones anteriores de este libro tercero, del capítulo cuatro del libro tercero, y lo retomo donde nos quedamos en la última sesión. Dice Smith, se estableció un gobierno normal tanto en el campo como en la ciudad, pues nadie tenía el poder suficiente como para perturbar su acción ni en un sitio ni en otro. Recuerden ustedes cómo Smith ya nos había hablado en algunas páginas anteriores en este mismo capítulo de cómo poco a poco en el campo se fue creando un, dice Smith, el comercio y la industria establecieron gradualmente en el campo el orden y el buen gobierno y con ellos la libertad y la seguridad de los individuos entre unos habitantes del campo que antes habían vivido en un estado de guerra permanente con sus vecinos y de dependencia servir con sus superiores. De todos sus efectos, este ha sido el menos destacado, pero es con diferencia el más importante. Es decir, ese orden y buen gobierno que primero se dio en las ciudades y luego también acabó dándose en el campo. Y de esto precisamente nos habla Smith en estos renglones a partir de los cuales inicio yo esta nueva sesión del Círculo Bastián. Dice, se estableció un gobierno normal tanto en el campo como en la ciudad, pues nadie tenía el poder suficiente como para perturbar su acción ni en un sitio ni en el otro. Y aquí es interesante ver qué entiende Adam Smith por un gobierno normal. Un gobierno al cual distintos grupos de intereses no lo manipulan. Eso es lo que está diciendo Smith aquí. Se estableció un gobierno normal tanto en el campo como en la ciudad, pues nadie tenía el poder suficiente ni en el campo ni en la ciudad para perturbar su acción. ¿Cuál? La acción de este gobierno ni en un sitio ni en otro. Ni en el campo ni en las ciudades. ¿Y qué es lo que está diciendo Smith al final de cuentas? Que una de las condiciones, vamos a decirlo así, el buen desempeño de la economía es precisamente tener un gobierno normal. Un gobierno al cual ningún grupo de intereses pueda manipular en su beneficio. ¿Por qué? Porque los gobiernos están ahí para garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, no para defender los intereses de grupos particulares de agentes económicos. Cuando uno de estos grupos de agentes económicos logra manipular al gobierno a su favor, entonces ese gobierno, para decirlo en términos de Smith, ya no es un gobierno normal, ya no es un buen gobierno, porque ya está actuando para defender los intereses del grupo, que vamos a decirlo así, los secuestró, y no los derechos de todos los ciudadanos. Y aquí hay que distinguir muy claramente lo siguiente. Los verdaderos derechos son los mismos para todos, los intereses no, los intereses sí son diferentes. Y muchas veces los pleitos, las rencillas, los desacuerdos surgen cuando chocan distintos grupos de intereses. Y en función de qué debería de resolverse ese choque entre distintos grupos de intereses, en función de los derechos, en función de los derechos. Dice Smith, quizá no tenga relación con este punto, pero no puedo evitar subrayar que las familias de herrancia, tradición, que poseen un gran patrimonio que ha pasado de padres a hijos a lo largo de muchas generaciones, son muy raras en los países comerciales. En lugares donde un hombre rico no puede gastar su ingreso, sino en mantener tantas personas como pueda, no es fácil que gaste desmedidamente, y su benevolencia rara vez es tan impetuosa como para intentar mantener a más personas de las que puede. Pero cuando le es posible gastar el más copioso ingreso en su propia persona, con frecuencia su gasto no tiene límites, porque con frecuencia no los tiene su vanidad o su amor propio. Por eso es raro que las riquezas en los países ricos perduren mucho tiempo en el seno de una misma familia, a pesar de las reglas rigurosas que se imponen para impedir su disipación. En los países poco desarrollados, por el contrario, con frecuencia sí lo hacen sin necesidad de disposición legal alguna, puesto que en las naciones de pastores, como los tártaros y los árabes, la naturaleza perecedera de sus propiedades necesariamente hace que esas reglamentaciones no sean posibles. No sean posibles. Y aquí vuelve Smith a uno de los temas que ya ha tratado en este capítulo cuarto del libro tercero La riqueza de las naciones, que es el tema precisamente de en qué se gastan, sobre todo las familias ricas, los excedentes, es decir, el ingreso que les sobra una vez que lograron satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual Smith está suponiendo, y tal vez tenía razón, de que esos excedentes, por lo general, al menos en una buena proporción, se gastaban de alguna manera, y no, vamos a decirlo así, se atesoraban. Se atesoraban. Pero de lo que nos está hablando Smith aquí, es de una de las condiciones que se tuvo que cumplir para lograr lo que ella llama, sí, un mayor bienestar público, es decir, un mayor bienestar para un mayor número de personas. Y esto tiene que ver con la manera en la cual la gente rica, sobre todo la gente del campo, los terratenientes, gastaban sus excedentes. Smith decía que cuando existe la posibilidad, y como ya vimos en las sesiones anteriores, esta posibilidad se da gracias al comercio exterior, a que se pueden importar bienes de otros países, sobre todo bienes lujosos, sí, que son precisamente los que quieren comprar estas familias de terratenientes que tienen excedentes, cuando esto se da, se da este cambio de comportamiento, las familias de terratenientes empiezan a gastar en función de su vanidad o su amor propio, esto que pudiera, desde un punto de vista ético, tal vez descalificarse, el gasto santuario, los gastos que se hacen por amor propio, por vanidad, acabó, y ya vamos a ver por qué, generando, sí, un incremento en el bienestar público. Dice Smith, y así tuvo lugar en el bienestar público una, fíjense cómo la llama él, revolución de la máxima importancia, debido a dos clases muy distintas de personas que no tenían la menor intención de servir al público, es decir, de beneficiar a los demás. El único objetivo de los grandes propietarios era gratificar su vanidad más pueril. Los comerciantes y artesanos, mucho menos ridículos que los grandes propietarios de tierras, actuaron puramente según su propio interés, y siguieron su propia regla de mercachifles, de sacar un penique de allí donde se puede sacar un penique. Nadie fue consciente ni pudo prever la profunda revolución que gradualmente derivó de la insensatez de unos, los terratenientes que querían gastarse para darle vuelo a su vanidad y a su amor propio, y la laboriosidad de otros, los comerciantes y manufactureros de las ciudades que lo que querían era obtener la mayor ganancia posible. De esta manera, el comercio y la industria de las ciudades en la mayor parte de Europa no fueron la consecuencia de la mejoría y cultivo de los campos, sino su causa. Pero como este orden es contrario al curso natural de las cosas, resulta necesariamente lento e incierto. Lento e incierto. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Esmir aquí? Que al final de cuentas, cuando las familias de terratenientes tenían excedentes suficientes y se les dio la posibilidad, gracias sobre todo al comercio exterior, a la importación de bienes lujosos, de poder gastar, en función de su vanidad, en función, como dice Esmir, de su amor propio, esto terminó beneficiando a quienes producían esos bienes y servicios, sobre todo bienes, perdón, sobre todo bienes en las ciudades, en las ciudades. Y esto generó una, como dice Esmir, revolución, sí, pues prácticamente sin precedentes en la historia de la humanidad. Dice, y así tuvo lugar en el bienestar público una revolución de la máxima importancia, sí, porque al final de cuentas acabaron beneficiándose todos. Y a ver, al final de cuentas, ¿qué es lo que está señalando Esmir aquí? ¿Qué es lo que está señalando Esmir aquí? ¿Cómo ahí donde el comercio se expande, donde los mercados crecen, entendiendo por mercados las relaciones de compra-venta entre oferentes y demandantes, se empieza a generar un círculo virtuoso que acaba beneficiando a todos, sí, los beneficios que el comercio genera, no sólo para unos cuantos, como tal vez pudiera creerse, sino para prácticamente todos los que puedan participar de ese crecimiento, de esa expansión del comercio? ¿Qué es lo único que podría impedir que cada vez más gente participe de los beneficios que trae consigo la expansión del comercio? Pues que los gobiernos impongan medidas proteccionistas que le prohíban a los ciudadanos de sus países establecer relaciones comerciales con personas de otra nacionalidad de la manera que más les convenga. Porque al final de cuentas, son los gobiernos los únicos que tienen el poder suficiente para poder imponer ese tipo de prohibiciones, ese tipo de limitaciones que antes que otra cosa atentan en contra de la libertad humana. Porque ahí, donde un gobierno prohíbe la importación de ciertos productos, lo que está haciendo es prohibiéndole a sus ciudadanos, sí, comprar lo que más les convenga, producto nacional o extranjero, a quien más le convenga, oferente nacional o extranjero, donde más les convenga en su país o en el extranjero. Y esto es una cuestión que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con el respeto a los derechos de las personas. ¿Y cuándo es cuando los gobiernos limitan o prohíben las importaciones? Bueno, pues cuando los productores nacionales no quieren, y esto se entiende, lo que no se entiende es que los gobiernos les hagan caso, cuando los productores nacionales no quieren tener la competencia que traen consigo las importaciones, porque la competencia es una amenaza. Y por eso es que la competencia es lo más eficaz que hay para lograr que las empresas, sí, se vuelvan competitivas, para conseguir que las empresas logren esto que yo llamo la trilogía de la competitividad, menores precios, mayor calidad y mejor servicio, siempre en beneficio de los consumidores, sí. Pero, y esto lo vamos a ver con más detenimiento, cuando lleguemos al capítulo cuatro, del cual Esmir habla de los distintos sistemas de economía política, centrando la atención fundamentalmente en el sistema agrícola basado en la fisiocracia y en el sistema comercial basado en el mercantilismo, sistemas económicos a los cuales Esmir opondría, vamos a decirlo así, el sistema de la libertad natural, el sistema de la libertad natural que es aquel en el cual la única tarea que desempeña el gobierno es garantizar el respeto a los derechos de todos los agentes económicos involucrados en la actividad económica, comenzando por el intercambio, sí, comenzando por el intercambio. Pero al final de cuentas, esta es la historia que nos está contando Smith, en este libro tercero, ¿no? En este libro tercero, cómo fue evolucionando la economía de Europa, sobre todo de Europa Occidental, a partir de la caída del Imperio Romano y hasta prácticamente el siglo XVIII, hasta prácticamente el siglo XVIII, sí, dice. Pero como este orden es contrario al curso natural de las cosas, resulta necesariamente lento e incierto. A ver, aquí hay una frase, un tanto cuanto, no sé si sea lo correcto calificarla así, pero enigmática de Smith. Dice, pero como este orden es contrario al curso natural de las cosas, sí, recuerden que una de las preguntas que intenta responder Smith a lo largo de toda la riqueza de las naciones, es qué pasa cuando el gobierno interviene e impide que las cosas se desarrollen según su curso natural. Claro, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué entiende Smith por el curso natural de las cosas? Sobre todo, en el mundo de la economía, ¿cómo hay que entender este concepto, el curso natural de las cosas? Y si uno lee la riqueza de las naciones, queda claro que para Smith, el curso natural de las cosas será cuando el gobierno, no le otorga privilegios a ninguno de los grupos de agentes económicos, ya sea por el lado de la producción, ya sea por el lado del consumo. Cuando el gobierno se limita, a impartir, y este es el concepto que usa Smith, una tolerable administración de justicia, ni siquiera perfecta, tolerable administración de justicia. ¿Y qué implica que el gobierno administre la justicia? Pues que el gobierno haga valer los derechos de las personas. ¿Sí? Que el gobierno haga valer los derechos de las personas. Que la tarea del gobierno, diría Smith, ahí donde, sí, se ve el curso natural de las cosas, es garantizar el respeto a los derechos de las personas, no defender los intereses de determinados grupos, de eso, de intereses, ¿no? Pero como este orden es contrario al curso natural de las cosas, resulta necesariamente lento o incierto. ¿Y cuál es este orden contrario al curso natural de las cosas? Pues el que surgió, sí, el que se derivó de lo que Smith llama la insensatez de los grandes terratenientes y la laboriosidad y la laboriosidad de los manufactureros y comerciantes, de los manufactureros y comerciantes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Sí, dice Smith, que ese orden es contrario al curso natural de las cosas y que por eso resulta lento e incierto. Dice, puede compararse el lento crecimiento de aquellos países europeos cuya riqueza depende sobre todo de su comercio e industria con los rápidos avances de nuestras colonias norteamericanas cuya riqueza se basa exclusivamente en la agricultura. Sí, fíjense por donde va Smith. Dice, puede compararse el lento crecimiento de aquellos países europeos cuya riqueza depende sobre todo de su comercio e industria que sería lo contrario al curso natural de las cosas. Con los rápidos avances de nuestras colonias norteamericanas cuya riqueza se basa exclusivamente en la agricultura. Según el curso natural de las cosas se supone que la población no se duplique en Europa en menos de 500 años pero en varias de nuestras colonias de América del Norte lo ha hecho en 20 o 25 años. Sí, el derecho de mayorazgo el cual ya vimos en qué consiste y diversas vinculaciones que también ya vimos en qué consiste impiden la división de las grandes fincas de Europa lo que impide la multiplicación de pequeños propietarios. A ver, aquí Smith está volviendo para explicar en qué consiste este orden contrario al curso natural de las cosas. A las instituciones o reglas del juego que con relación a la propiedad de la tierra surgieron en Europa sobre todo Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano y se refiere fundamentalmente al derecho de mayorazgo si toda la tierra la heredaba el hijo varón mayor y a las vinculaciones por las cuales ese hijo varón mayor que heredó la tierra de la familia no podía dividir las tierras. Y dice Smith estas instituciones estas normas estos usos y costumbres son contrarios o fueron contrarios al curso natural de las cosas. Y por ello el progreso económico en esas condiciones resultó necesariamente lento e incierto. no puedo volver porque sería volver a lo que ya dijimos pero en sesiones anteriores sobre todo en las que analizamos el capítulo uno, dos y tres del libro tercero hicimos bastante referencia a este tema del derecho de mayorazgo y las diversas vinculaciones. Dice Smith a ver está comparando el lento crecimiento que se dio en Europa con el relativamente rápido crecimiento que se dio en aquel entonces en las colonias inglesas de América del Norte. Dice Smith un pequeño propietario no los grandes propietarios de grandes extensiones de tierra que ni siquiera cultivaban en su totalidad. Dice un pequeño propietario que conoce cada palmo de su reducido territorio que lo contempla con el afecto que naturalmente inspira la propiedad especialmente la pequeña propiedad y que por eso disfruta no solo al cultivarlo sino también al adornarlo. Es por regla general el emprendedor más esforzado el más inteligente el que tiene más éxito como eran los pequeños propietarios que llegaron de Europa a lo que hoy es los Estados Unidos precisamente a dedicarse antes que otra cosa a la agricultura. Está comparando los incentivos incentivos que es un tema muy importante en el ámbito de la economía que tenían en Europa los grandes terratenientes sobre todo a partir de tener que respetar el derecho de mayorazgo y todo el tema de las vinculaciones para producir en sus tierras comparado con los incentivos que tiene un pequeño propietario que es el emprendedor dice Smith más esforzado el más inteligente y el que tiene más éxito. Además las mismas reglamentaciones excluyen a tanta tierra del mercado que siempre hay más capitales para comprar que tierra para vender ¿sí? en Europa las mismas reglamentaciones el derecho de mayorazgo las vinculaciones ¿sí? excluyen a tanta tierra del mercado no se puede ofrecer a la venta ¿sí? que siempre hay más capitales para comprar que tierra para vender con lo cual la que se vende lo hace siempre a un precio de monopolio ¿sí? y que habría que entender aquí un precio de monopolio y no sé si Smith estaría de acuerdo con esto pero yo por precio de monopolio entiendo ¿sí? que se le cobra al comprador el máximo precio que está dispuesto a pagar eso es lo que yo entiendo por precio de monopolio por precio de monopolio ¿sí? la renta nunca cubre el interés del dinero con el que se la adquiere y resulta por añadidura cargada con reparaciones y otros pagos ocasionales a los que no está expuesto el interés del dinero ¿sí? si alguien en Europa lograba comprar tierra ¿sí? tenía que pagar un precio tan elevado el precio del monopolio probablemente el máximo precio que esa persona estaba dispuesta a pagar por esa tierra ¿sí? y a la pregunta es ¿sí? si con la renta que esta persona iba a recibir de sus tierras le iba a alcanzar para cubrir el interés del dinero con el que las compró suponiendo que haya tenido que recurrir a un préstamo para comprar la tierra para comprar la tierra ¿sí? bueno a ver ¿qué es lo que está diciendo es mira aquí a lo que está apuntando es a lo que sucede cuando ¿sí? por instituciones heredadas del pasado y que forman parte de la tradición ¿sí? como es precisamente el derecho de mayorazgo la tierra se le hereda al mayor de los hijos varones quedando todos los demás hombres y mujeres excluidos de la herencia y este hijo varón mayor que heredó la tierra de la familia por el tema de las vinculaciones está vinculado a la tierra ¿sí? o la tierra está vinculada a esa familia no la puede vender entonces lo que está explicando es mi ¿sí? y esto es lo que va en contra del curso natural de las cosas es lo que sucede cuando este tipo de instituciones que se vuelven tradicionales muy difíciles de superar no permite que las personas actúen en función de un interés estrictamente económico como podría ser ¿cómo le puedo sacar mayor provecho a mis tierras? y tal vez una manera de hacerlo sería vendiendo parte de ellas porque yo no soy capaz de poner a trabajarlas todas etcétera etcétera así eso es precisamente lo que está analizando Smith y me viene a la memoria por ejemplo este libro de historia económica general de Robert Heilbronner sí cuyo título es la formación de la sociedad económica y en este libro Heilbronner lo que nos explica es cómo surgió y cómo se fue consolidando a lo largo de los siglos esto que hoy en día nosotros conocemos como una economía de mercado y sobre todo una economía de mercado en el sentido institucional literal del término porque a la economía de mercado se la puede definir desde el punto de vista literal del término desde ese punto de vista literal son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio sí es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás desde la producción hasta el consumo de tal manera que en esas economías de mercado se produce para vender y se compra para consumir y en el sentido institucional del término son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos tanto por el lado de la producción oferta y venta de bienes y servicios como por el lado de la demanda compra y consumo de los mismos esos derechos están plenamente reconocidos puntualmente definidos y públicamente garantizados esta es la historia que nos cuenta Robert Heilbronner en su libro que a primera edición trata de más o menos 1966 mediados de los años 60 del siglo pasado es la historia que nos cuenta Heilbronner en su libro La formación de la sociedad económica pero ahí Heilbronner en el primer capítulo nos habla de las tres maneras que a lo largo de la historia de la humanidad se han puesto en práctica para resolver el problema de qué producir cómo producirlo y para quién producirlo dice Heilbronner a lo largo de la historia podemos identificar claramente tres formas distintas de resolver el problema o si quieren ustedes de responder a la pregunta qué producir cómo producirlo y para quién producirlo la primera forma es la tradición la segunda forma es el mando centralizado la tercera forma es el mercado y aquí Esmir lo que está analizando es precisamente cómo la tradición ligada al derecho de mayorazgo y a las vinculaciones dio como resultado esto que él llama un orden contrario al curso natural de las cosas y que por eso el crecimiento económica de la Europa de aquel entonces sí a partir de la caída del imperio romano y pues prácticamente hasta el siglo XVIII que estamos hablando de muchísimos siglos a lo largo de los cuales todo esto fue evolucionando pero Esmir lo que quiere explicar al final de cuentas es cómo la tradición aunque él no la llama así en este caso la tradición ligada al derecho del mayorazgo y a las diversas vinculaciones impedían la división de las grandes fincas de Europa lo que impedía la multiplicación de pequeños propietarios y un pequeño propietario que en Europa no se multiplicaban si en las colonias sobre todo inglesas en Norteamérica un pequeño propietario que conoce cada palmo de su reducido territorio que lo contempla con el afecto que naturalmente inspira la propiedad especialmente la pequeña y que por eso disfruta no sólo al cultivarlo sino también al adornarlo es por regla general el emprendedor más esforzado el más inteligente y el que tiene más éxito que hubiera pasado en Europa si no hubieran tenido vigencia durante tantos siglos el derecho de mayorazgo y las vinculaciones el hecho de que la tierra la tenía que heredar el mayor de los hijos varones y que una vez heredada la tierra no la podía por ejemplo dividir y darle parte por ejemplo a sus hermanos o venderla hasta qué punto este tipo de instituciones el derecho de mayorazgo y las diversas vinculaciones acabaron retrasando el progreso económico de Europa y recuerden ustedes que el nombre del libro tercero que estamos analizando y estamos a punto de terminar es de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones en distintas naciones y si bien es cierto que el progreso definido a mí me gusta definirlo así como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente depende de una cantidad de variables muy importante si el tema de las instituciones de las reglas del juego si es muy importante si dice Smith en consecuencia la minúscula cantidad de tierra disponible en el mercado y su elevado y su elevado impiden que se inviertan en su cultivo y mejora un gran número de capitales que lo habrían hecho en otras circunstancias en realidad dice Smith la tierra en Norteamérica puede comprarse prácticamente gratis o a un precio muy por debajo del valor de su producción natural esto es inconcebible en Europa y en cualquier país donde toda la tierra lleve mucho tiempo siendo propiedad privada y sobre todo propiedad creo que esto es a lo que se refiere Smith de una sola familia pero si las fincas rústicas fuesen a la muerte de cualquier propietario con una familia numerosa divididas por partes iguales entre los hijos sin necesidad de por obra y gracia el derecho de mayorazgo tener que heredarlas todas al hijo mayor si al hijo mayor si las fincas rústicas fuesen a la muerte de cualquier propietario con una familia numerosa divididas por partes iguales entre los hijos lo normal el curso natural de las cosas sería que la finca fuese vendida llegaría llegaría tanta tierra al mercado que ya no podría venderse a un precio de monopolio aumentaría de tal manera la oferta de tierra que el precio empezaría a bajar y tal vez ya no se vendería a precio de monopolio que tal y como yo lo entiendo es el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar sino tal vez podría venderse vamos a llamarle así a precio de competencia y cuál es el precio de competencia el mínimo precio al cual el oferente está dispuesto a vender para no incurrir en pérdidas es decir el precio que le permite recuperar su costo de producción en este caso la renta neta de la tierra se acercaría al interés del dinero invertido en su adquisición y un capital reducido podría ser invertido en la compra de tierras con la misma rentabilidad que en cualquier otra cosa que en cualquier otra cosa dice Smith Inglaterra está quizás mejor dotada por la naturaleza que ningún otro gran país de Europa para ser la sede del comercio exterior de las industrias que venden en mercados lejanos y de todo el progreso que de ello puede derivarse además desde comienzos del reinado de Isabel la legislación inglesa ha prestado especial atención a los intereses ojo intereses no derechos del comercio y de la industria y en realidad no hay país en Europa ni siquiera en la propia Holanda donde la ley es en términos generales tan propicia para esas actividades ¿cuáles? las del comercio y la industria tema el que vuelve Smith en el libro cuarto cuando nos habla de los sistemas de economía política por ejemplo dice Smith al inicio del libro cuarto dice la diferente evolución de la riqueza en distintas épocas y naciones que es precisamente lo que está analizando en el libro tercero ha dado lugar a dos sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de los pueblos un sistema puede ser denominado comercial y el otro agrícola procuraré analizar ambos de la forma más completa y clara que pueda y empezaré por el sistema mercantil lo que luego se conoció como mercantilismo que es el moderno y el mejor conocido en nuestro país y nuestro tiempo ¿sí? ¿y en qué consiste este sistema mercantil que es el moderno el que estaba vigente cuando Smith escribió y el mejor conocido en nuestro país y en nuestro tiempo pues precisamente en esto a lo que se refiere Smith cuando dice que desde comienzos del reinado de Isabel la legislación inglesa ha prestado especial atención a los intereses ojo intereses no derechos del comercio y la industria y en realidad no hay país en Europa ni siquiera la propia Holanda donde la ley es en términos generales tan propicia para estas actividades ahora ver aquí surge una pregunta muy interesante ¿sí? ¿de qué manera debe ser la ley propicia a las actividades económicas? si a mí me preguntan mi respuesta es reconociendo plenamente definiendo puntualmente y garantizando jurídicamente los derechos de los agentes económicos tanto por el lado de la producción oferta y venta de bienes y servicios como por el lado de la demanda compra y consumo de los otros pero sin duda alguna hay quien afirma que la manera en que la ley debe ser propicia a las actividades económicas es no garantizando los derechos de los agentes económicos sino defendiendo los intereses de ciertos grupos de agentes económicos ¿y por qué digo ciertos grupos de agentes económicos? porque a ver si se trata de verdaderos derechos si no hay conflicto pero si hay conflicto ahí donde lo que está en juego son los intereses un ejemplo muy sencillo a ver los productores y oferentes tienen el interés de vender al mayor precio posible que vendría a ser el precio de monopolio del que habla Asmir que para mí es el máximo precio que el comprador está dispuesto a pagar pero los consumidores tenemos el interés exactamente contrario de comprar al menor precio posible que sería el precio de competencia que le permite recuperar al productor y al oferente su costo de producto a ver aquí estamos hablando de intereses encontrados el vendedor tiene el interés de vender al mayor precio posible el comprador tiene el interés de comprar al menor precio posible y claro que puede preguntarse el vendedor de qué manera la ley puede ser propicia al interés que tengo de vender al mayor precio posible y esta pregunta por lo general se hace desde el flanco de la producción oferta y venta de bienes y servicios no desde el lado de la demanda compra y consumo de los mismos porque a ver no todos somos productores y oferentes es más el grupo de productores y oferentes comparado con el grupo de consumidores es relativamente pequeño y eso les da una ventaja que por ser pocos es más fácil que se pongan de acuerdo para ver si logran que el gobierno promulgue alguna ley que sea propicia a sus intereses mientras que los consumidores somos tantos que difícilmente nos ponemos de acuerdo en algo hombre probable en algún grupo por ejemplo de consumidores de alguna medicina un producto muy concreto una medicina que se pongan de acuerdo para tratar de que se promulgue una ley propicia a sus intereses pero nosotros vemos en cualquier país que hay agrupaciones de productores y oferentes cámaras nacionales de todas las industrias que ustedes gusten y manden y no vemos algo similar por el lado de los consumidores no lo hay no lo hay si bueno la legislación inglesa no obstante favorece a la agricultura no solo indirectamente mediante la protección comercial sino a través de varios estímulos directos de que está hablando Jackie Smith esto que llama el sistema mercantil por el cual los gobiernos benefician otorgándoles privilegios a determinados grupos de productores vean ustedes lo que dice Smith la legislación inglesa no obstante favorece a la agricultura no solo indirectamente mediante la protección comercial a ver tu agricultor inglés no te preocupes que yo gobierno prohíbo la importación de productos agrícolas de otros países sino a través de varios estímulos directos y además de protegerte de la competencia que podrían traer consigo las importaciones protección que te concedo prohibiendo las las importaciones pues te voy a dar un subsidio a tus costos de producción ¿sí? Los agricultores dice Smith refiriéndose a Inglaterra gozan de un monopolio frente a sus compatriotas en los dos principales artículos de la producción primaria el pan y la carne los agricultores gozan de un monopolio frente a sus compatriotas ¿quiénes son sus compatriotas? tendrán a ser los consumidores de productos agrícolas en los dos principales artículos de la producción primaria que son el pan y la carne ¿sí? Los campesinos de Inglaterra disfrutan de toda la seguridad independencia y respetabilidad que la ley puede proporcionar ¿sí? Por lo tanto ningún país en que existan mayorazgos se paguen diezmos y se admita en algunos casos las vinculaciones aunque sean opuestas al espíritu del derecho puede fomentar la agricultura más que Inglaterra ahora a ver fíjense lo que está diciendo es mira aquí está haciendo referencia a dos hechos interesantes y a ver por un lado si la legislación inglesa favorece a la agricultura no sólo indirectamente mediante la protección comercial sino a través de varios estímulos directos te protejo y te subsidio para decirlo con dos palabras protección y subsidio además los campesinos de Inglaterra además de esa protección y de ese subsidio disfrutan de toda la seguridad independencia y respetabilidad que la ley puede proporcionar a ver lo decía en términos modernos viven en un estado de derecho donde sus propiedades y sus libertades el ejercicio de sus libertades y el uso de sus propiedades teniendo claro que el ejercicio de la libertad siempre supone el uso de alguna propiedad están garantizados entonces por un lado vives en un país donde hay estado de derecho los campesinos de Inglaterra disfrutan de toda la seguridad independencia y respetabilidad que la ley puede proporcionar y contra eso dice Smith difícilmente puede competir algún otro país y si además si a estos campesinos que se dedican a actividades agrícolas agropecuarias los proteges de la competencia y los subsidias pues viven en el mundo perfecto me proteges me subsidias me proteges de la competencia me subsidias la producción y garantizas mis derechos ¿qué más puedo pedir? ahora yo estoy totalmente de acuerdo en lo último me garantizas mis derechos ya en lo de la protección te protejo de la competencia que traerían consigo las importaciones y además es subsidio no estoy de acuerdo porque todo eso al final de cuentas afecta el bienestar de los consumidores afecta el bienestar de los consumidores sí dice Smith ya para terminar el capital que cualquier país adquiere a través del comercio y la industria es una posesión completamente precaria e incierta hasta que una parte se vincula con el cultivo y mejora de sus tierras fíjense lo que decía Smith perdón que regreso pero es interesante permítanme donde decía esto esto no lo encuentro ahorita pero yo me he preguntado en más de una ocasión cuánta influencia llegó a tener Smith de los fisiócratas a quienes conoció a quienes estudió de quienes habla aquí en la riqueza a las naciones porque lo que está diciendo Smith o al menos eso es lo que yo entiendo es que la actividad económica más importante es la agricultura pero claro al final de cuentas no puede haber actividad económica que no parta de los recursos naturales no parta de los recursos naturales porque cualquier actividad económica supone transformar recursos naturales desde transformar el trigo en harina y la harina en pan para poder comer hasta transformar el petróleo en plástico y poder producir productos de plástico es decir en el origen de la producción de cualquier bien están los recursos naturales porque vean lo que dice Smith el capital que cualquier país adquiere a través del comercio y la industria es una posesión completamente precaria e incierta precaria e incierta hasta que una parte se vincula con el cultivo y mejora de sus tierras se ha dicho con toda corrección que un mercader no es necesariamente ciudadano de país alguno en buena medida le resulta indiferente donde desarrolla su negocio y un insignificante inconveniente hará que retire su capital y toda la actividad que pone en movimiento de un país y lo destine a otro fuga de capitales no se puede sostener que parte alguna del mismo pertenezca a un país en particular hasta que se derrame por así decirlo sobre su faz sea en la forma de construcciones o de mejoras duraderas en sus tierras a ver por lo menos si Smith está alertando en lo que puede pasar con sobre todo el capital comercial si por alguna razón el país en el cual está invertido ese capital comercial se vuelve un país inseguro un país desordenado y con mal gobierno para contraponer este concepto país desordenado y con mal gobierno al concepto que muchas veces usas de orden y buen gobierno es muy fácil que el comerciante pueda llevarse sus capitales a otro país pero ¿qué pasa si parte de esos capitales ese comerciante ya los invirtió en la compra de tierra en mejoras de la tierra en poner a producir la tierra que ya va a ser más difícil que saque esos capitales porque tendría que vender esa tierra convertirla en dinero y entonces sacar esos capitales del país el capital que cualquier país adquiere a través del comercio y la industria es una posesión completamente precaria e incierta nada garantiza ni nadie garantiza que ese capital adquirido a través del comercio y la industria se quede en ese país el capital que cualquier país adquiere a través del comercio y la industria es una posesión completamente precaria e incierta hasta que una parte se vincula con el cultivo y mejora de sus tierras luego fíjense lo que dice se ha dicho con toda corrección que un mercader no es necesariamente ciudadano de país al mundo no es ciudadano de país al mundo en buena medida le resulta indiferente donde desarrolla su negocio y un insignificante inconveniente hará que retire su capital y toda la actividad que pone en movimiento de un país y lo destine a otro claro cuál es el reto de los países para que los capitales provenientes del comercio y la industria se queden en ellos pues que no surjan estos inconvenientes de los que habla Smith si no se puede sostener que parte alguna del mismo ese capital si que se adquirió a través del comercio o la industria no se puede sostener que parte alguna del mismo pertenezca a un país en particular hasta que se derrame por así decirlo sobre su faz sobre la tierra sea en la forma de construcciones o de mejoras en sus tierras y luego dice Smith dice no queda hoy ningún vestigio de la copiosa riqueza que se dice poseyeron la mayoría de las ciudades ansiáticas salvo en los oscuros relatos de los siglos 13 y 14 no está claro siquiera dónde estaban algunas de ellas ni a qué ciudades europeas corresponden los nombres latinos de algunas pero aunque las desgracias de Italia finales del siglo 15 comienzos del 16 redujeron apreciablemente el comercio y la industria de las ciudades de Lombardía y Toscana esas regiones están todavía entre las más pobladas y mejor cultivadas de Europa las guerras civiles de Flandes y el gobierno español que la sucedió liquidaron el abundante comercio de Amberes Gante y Brujas pero Flandes es todavía una de las provincias más ricas mejor cultivadas y más pobladas de Europa que está diciendo Smith y esto válido obviamente para mediados del siglo 18 que allí donde hay una importante actividad agrícola independiente de qué pase con el comercio y la industria va a haber progreso económico los trastornos habituales debidos a las guerras y los gobiernos agotan fácilmente las fuentes de aquella riqueza que surge solo del comercio la que proviene del más sólido progreso agrícola es mucho más perdurable y no puede ser destruida salvo por las convulsiones más violentas ocasionadas por las depredaciones de naciones hostiles y bárbaras que se prolongan durante un siglo o dos como las que tuvieron lugar antes y después de la caída del imperio romano en las provincias occidentales de Europa bueno pues esto es lo que nos cuenta Smith si en este libro tercero de los cinco que integran la riqueza de las naciones donde trata de explicar por qué los diferentes progresos grados de progreso niveles de progreso de la riqueza en las distintas naciones y lo que dice Smith al final de cuentas es que allí donde se permite el curso natural de las cosas el progreso económico avanza más rápido allí donde por leyes como las del mayorazgo o por normas como las de las vinculaciones que no permiten la evolución natural de las cosas el progreso es mucho más lento y así con esto último párrafo del capítulo cuarto del libro tercero la riqueza de las naciones damos paso al análisis del libro cuarto de los sistemas de economía política que inicia nada más lo voy a citar ya lo dejaremos para analizarlo a partir de la próxima sesión con una de las frases que a mí más me llama la atención me gusta de la riqueza de las naciones la cito dice la economía política considerada como una rama de la ciencia del hombre de estado o legislador se plantea dos objetivos distintos primero qué concepción tenía de la economía política qué era para Adam Smith la economía política lo que hoy llamamos economía una rama de la ciencia del hombre de estado o legislador el legislador debe saber economía y legislador que no sabe economía puede convertirse en un verdadero enemigo público la economía política considerada como una rama de la ciencia del hombre de estado legislador se plantea dos objetivos distintos en primer lugar conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo o más precisamente esto es muy interesante Smith se corrige o más precisamente que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo para que no dependa de nadie y tenga que estarle estirando la mano a alguien y en segundo lugar proporcionar al estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos y esto pues esto lo empezaremos a ver en la próxima sesión de este ciclo del círculo bastial dedicado a la riqueza de las naciones de Adams gracias y hasta la próxima y y y y y y